El día de ayer anunció nuestro gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, de que suspendía ya lo que es el ciclo escolar en el 2020, por lo tanto pues también se suspende lo que es el programa de becas, Sembrando Sueños, que tenemos para la administración, bueno aquí en la administración municipal, pero no es de que se cierre, sino que se va a cambiar el beneficio, el alcalde, el ingeniero Roberto de los Santos Vázquez, está destinando ese recurso para generar empleos temporales, es alrededor de un millón y medio de pesos.